Años lo fui ahorrando, centavos sobre centavos, para verte más seguido, y my television, que suculenta eres, cada vez estás más fuerte, pero no me importaría, es más, no creo que algo así pueda existir, sin embargo yo lo vi, y a mí se me revientan los sesos, en mi mejor silla, me acomodo y prendo la TV, no podría estar sin verte, otra trecina. Nelly, 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 los músicos se equivocan viejo, no puede ser, me pasé la noche ensayando, No lo voy a permitir, este está despedido, vos, el de la puerta. Estaba concentrado en cantar, Leo. Me había salido súper, súper inspirada y reafinada. Como Ciro. Si, casi como Ciro. Yo fui ahorrando, centavos sobre centavos, para verte más seguido, y my television. ¡Suscríbete al canal!